Qué bonita esta Málaga, ¿eh? A mí de ustedes la imagen nos ofrecía a nuestros compañeros, la verdad, cómo luce, cómo luce nuestra Málaga. Pues sí, bueno, siete días desde que empezaba la huelga el jueves pasado, tuvimos que, al final de nuestro programa, decir que la huelga, pues empezaba en un par de horas, cuando terminábamos el programa de la Hora de Málaga, y la verdad es que han servido nada más que cuatro días para poner a Málaga patas arriba. Esta mañana, todavía en una vuelta, bueno, no tanto por el centro, sí, pero algunos barrios por arriba de Cristo de la Epidemia, o Cruz de Unmilladero, Calle de la Unión, también otros sectores de Málaga como Teotinos y tal, pues todavía quedan esos restos de la huelga que hemos padecido los ciudadanos malagueños. Una huelga del Comité de Limasa, una huelga que quizás, no sé, el interés que podían tener a ellos, y ahora aquí lo hablaremos y lo comentaremos, todavía siguen los restos, siguen los restos, después el viento tampoco ha ayudado, muchos plásticos volando por ahí, el paseo marítimo de Poniente, pues la verdad que está lleno de plásticos volando, etcétera y tal, y vamos a tardar, vamos a tardar, aunque el alcalde decía esta mañana que para mañana o la mañana se espera normalizar todo el servicio, pero yo creo que pasarán algunos días antes que veamos a Málaga, bueno, en mejores condiciones. Todo eso lo vamos a hablar aquí, en la Hora de Málaga. 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 Buenas noches, saludos, bienvenidos a la Hora de Málaga y con el deseo, con el deseo ferviente de que estén pasando una feliz Navidad que siempre saben ustedes que estos días son señeros en nuestra ciudad y sobre todo también es una muestra de estar junto a la familia de participar, cada uno de encontrarnos de los encuentros, de los reencuentros, de todo eso así que ese es nuestro principal deseo que estén pasando, una feliz Navidad una Navidad que se nos fastidiaba por aquello de la, sí, se nos fastidiaba por aquello de la huelga de basura, la retirada y hoy vamos a ver después de tres días que ya terminaba la huelga una semana concretamente como les decía al principio y que vamos a ver cómo ha ido evolucionando esa y vamos también a descubrir algunos matices sobre la huelga vamos a escuchar también ahora el mensaje que daba el alcalde de la ciudad a los malagueños donde nos quiere hacer campeones de felicidad la cosa está para ser muy felices y todo eso lo vamos a hablar con nuestro lujo de Contertulio que cada jueves se reúnen aquí en Calle Alderete aquí en nuestro barrio para llevarle a través de Procono Televisión pues esos criterios, esos matices, esos registros que nos hacen completar la información como siempre les decía a vosotros con el rigor de la información pero también con la crítica reflexiva que nos hace ser ciudadanos más comprometidos al menos eso intentamos de estar comprometidos con lo principal, con lo de nuestra ciudad dejando también algunas cosillas aparte también los sentidos políticos y tal aquí vienen representantes de Málaga que conocen la actualidad que adquieren nuestra ciudad y que sobre todo tienen ese empeño en que Málaga esté ahí, arriba del todo Esther Ramírez, vicepresidenta del Centro Atlético Buenas noches Hola, buenas noches Esa es nuestra principal intención, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto es la de vivir en una Málaga alegre, bonita y de que podamos participar en ella y que la llevemos a un buen fin Esther Ramírez, vecina del centro, ha sufrido la huelga también Sí, por supuesto La hemos sufrido además en primera persona ya que nuestros límites son la almendra y ahí es donde se reúne la mayor cantidad de restaurantes habido en la zona y claro, la afluencia de residuos era masiva eran los contenedores hasta arriba impidiendo el acceso a las casas incluso en calles frescas era terrible, en Molina Lario la parte calle Mesón de Vélez ha sido terrible o sea, de primera hora terrible Hay una pregunta también que, bueno, se decía que los comerciantes iban a contratar ¿qué tal? Lo hablaremos después Quiero presentar primero y a ver esa colaboración de los hosteleros comerciantes en el asunto de la recogida de basura También quiero presentarle a Enrique Vega Enrique Vega, buenas noches, bienvenido Buenas noches, Coco Enrique Vega, que es presidente de la Central Ciudadana y también una plataforma que un día tenemos que hablar y tendremos que dejar las imágenes para que nuestros terepestadores la vean y tal, porque a nosotros los malagueños nos viene la bulla y después casi nos olvidamos y me refiero al Convento de la Trinidad Convento de la Trinidad, efectivamente Bueno, es cierto que ya ha habido noticias nuevas parece que ha habido nuevos espolios en el Convento de la Trinidad y probablemente sea el momento de volver a retomar aquello Pues a ver, una tertulia esta la vamos a dedicar en exclusiva y vamos a ver cómo lo planteamos Ramón Carlos Morales, presidente de la Federación de Vecinos Unidas Buenas noches Muy buenas noches Bienvenido A ti, a los contertulios y a todos los televidentes Felices fiestas Aunque sean, estamos ahora en el centro, centro prácticamente de las fiestas Oye Ramón Carlos, yo tengo el criterio que es el criterio y es mío o sea, que no, que tengo y es mío el criterio de que esto ha sido una huelga del Comité de Empresa de Limasa Bueno, yo antes quería decir que bueno que cuando decías al principio que fuera la política la política partidista sí lo entiendo perfectamente pero cualquier proyecto personal o concepto de proyecto de ciudad o social está subordinado a tu forma de entender la vida y entender, por supuesto, la forma en que se debe hacer política y por lo tanto yo creo que, o al menos a mí me pasa debo ser bastante torpe en este tema pero me pasa que es muy difícil desprenderte de ese proyecto que tú quieres de sociedad y que como decía está subordinado a tu forma de entender la vida y entender la política Cuando dice, y contesto ahora, cuando dice ha sido el Comité de Empresa yo parto de una base que es fundamental y esencial El Comité de Empresa son los representantes legítimos de los trabajadores de Limasa y lo son para lo bueno y para lo malo Puedo entender que haya podido haber algún tipo de cuestión que se analizará más tarde, que puedo estar o no de acuerdo pero lo que es cierto es que como responsables y representantes legítimos de los trabajadores convocaron una huelga de recogida o sea, una huelga de no recoger la basura y me parece que serían bien argumentadas y que serían por una causa justa que es el que no se recorte más derechos de los que se están recortando La crisis no puede servir para recortarle solamente derechos a los trabajadores Hay quien dice, bueno, pero es que en la privada están recortando muchísimo más pero eso es como el que te dice no ayudemos a Filipinas y ayudemos primero a los de Málaga hay que intentar ayudar a la gente de Málaga y también a los de Filipinas cuando el huracán Lo mismo pasa con esto Entonces yo creo que ha sido una huelga que considero que es un instrumento que es legal que habrán visto las causas la habrán analizado y por lo tanto la han convocado También está la corresponsabilidad de la parte empresarial para que no se lleve a cabo Habrán puesto encima de la mesa cuestiones que no han sido suficientes y se convocó la huelga Que una huelga siempre, siempre es mala especialmente para los ciudadanos que padecemos la huelga pero bueno, pero también es mala para los trabajadores que convocan la huelga porque ellos no van a cobrar esos días o sea, los días de huelga no se cobran y ningún trabajador yo he estado en algunas circunstancias muy parecidas ningún trabajador quiere poner una convocatoria de huelga encima de la mesa La verdad, y eso que decían que, no sé, porque se ha comentado ha salido en prensa, en los corrillos también que bueno, la ciudadanía no apoyaba que estaba en contra que tal, que había Hay que partir de la base de que si nos remitimos a las informaciones que tenemos las que salen en prensa que es la información que nos llega que le llega al ciudadano Limasa, los trabajadores de Limasa tienen mucho, digamos tienen mucho, a ver cómo lo explico que tienen mucha facilidad para tener ese puesto de trabajo seguro luego tienen una serie de premios que si la sexta de Navidad que si esto, que si lo otro y esto hoy en día está mal visto visto el tipo, el trabajo, cómo está pues claro, esto no tiene una buena prensa entonces el trabajador de Limasa se está granjeando la enemistad del ciudadano esto es así luego también, cuando vemos paseamos por Málaga vemos que se gasta mucho dinero en limpieza y que en Málaga no está limpia porque donde más se limpia yo puedo hablar del centro que es lo que conozco donde más se limpia en el centro y también es verdad que es donde más se ensucia pero también donde no luce o sea, aquí hay dos cuestiones o bien el ciudadano no cuida el entorno o bien los limpiadores los trabajadores no hacen bien su trabajo aquí hay una pega después lo que nos llegó a nosotros fue que los trabajadores estaban en contra de la huelga que había muchos que estaban en contra de la huelga y que no los dejaron votar en el comité que fueron a los Ruices bueno, eso ha salido en prensa y después nosotros estuvimos en una reunión en UGT y así nos lo dijeron también además estaba en contra por supuesto de la huelga porque no la apoya en ningún momento también tenemos nosotros que decir que el hosteleros en el centro no ha aportado nada bueno a la huelga me explico se abrieron los Ruices y le dieron la oportunidad de que se organizaran y que depositaran los residuos allí en los Ruices con la idea de no llenar las calles de residuos y no lo hicieron pero es más es que el cartón ellos tienen la obligación de plegarlo e introducirlo en los habitáculos que hay para la recogida de cartón porque esto está señalizado recogida de vidrio, orgánico y cartón entonces yo tengo fotos que las cajas eran enteras entonces nosotros pensamos por una parte el hosteleros se queja de que la huelga le perjudica estamos de acuerdo en que el trabajador tiene derecho a la huelga porque es un bien que está recogido y nosotros por supuesto no vamos a ir nunca en contra del trabajador ahora lo que sí decimos es que el hosteleros no hace uso de su solidaridad yo veo bien que diga oiga a mí la huelga me perjudica de acuerdo a usted, al vecino y a todo el mundo pero los que más residuos generan es la hostelería y por lo menos el mínimo de recoger los cartones es que eran montañas no plegaban siquiera o sea la huelga ha sido todavía peor porque el gremio de la hostelería no se ha comportado no ha sido solidario con el tema de la huelga yo diría casi hasta más estero porque yo creo que lo han comentado yo creo que efectivamente ha dicho bueno pues ya ha habido ahí pero no solo el gremio de los hosteleros y esto lo que voy a decir ahora como siempre haciendo amigos ¿sabes? y políticamente correcto es que el ciudadano tampoco es que el ciudadano tampoco es que algunas veces dice bueno pues yo en vez de tirar estos cartones pues los pliego los dejo aquí en la esquinita de mi casa y ya lo bajo dentro de un paradío o hasta que pueda y el residuo 3 cuartos de lo mismo aunque eso sea así que no te lo voy a discutir que seguro que es así en el 90% de los casos porque claro cada uno nos ponemos muy bien esto yo soy muy bueno muy esto muy lo otro y luego en nuestras casas cada uno somos como somos pero un cartón una caja de vino se sabe perfectamente diferenciar de un residuo de un vecino eso es evidente y eran montañas porque eran sacos negros de estos industriales y es que eran montañas esta misma basura a ellos no le hubiera generado esa cantidad de residuos o sea la huelga hubiese tal vez haya un problema de educación yo quiero decir una cosa antes de nada los ciudadanos no hemos podido estar ni a favor ni en contra de la huelga porque la huelga es un derecho constitucional si, si, si y los trabajadores no, pero se puede estar de acuerdo con la convocatoria no a favor o en contra no, no, por la convocatoria hombre yo no estoy de acuerdo que se convoque estoy de acuerdo que se convoque si los trabajadores terminan determinando que tienen que ir a la huelga irán el problema es que yo creo que hemos fracasado hemos fracasado todo el primero que ha fracasado ha sido el propio comité el propio comité antes de llegar a la confrontación tenía que ver facilitado porque una de las funciones del comité es conciliar y no solamente el último día para la conciliación del convenio sino durante el periodo los cuatro años que estoy elegido como delegado sindical o miembro del comité de empresa tengo que estar conciliando con el empresario y que hayamos llegado precisamente a las navidades sin nada conciliado pues un error por parte del comité de empresa y por parte de la propia empresa llámese empresa ayuntamiento tú sabes que la empresa Enrique concilia poco en estos tiempos bueno pero no hay otra opción cualquier empresa concilia poco yo hago ese llamamiento porque había que hacerlo llegar a la huelga llegar a la huelga que es la confrontación es la última confrontación porque casi es el último arma importante que puede tener el trabajador es decir ya he agotado todas las posibilidades me voy a la huelga porque es que no me oyen llegar a ese punto sin haber utilizado ni siquiera otros medios llegar a ese punto en el que no hemos conocido las negociaciones hasta el punto en el que se han roto es cuando los ciudadanos ya hemos conocido que uy se ha liado el taco con la limpieza hemos fracasado y se ha fracasado durante todo este tiempo no podemos llegar a las navidades y que según el comité ha sido fortuito según la empresa ha sido a conciencia que coincida exactamente con el inicio de las navidades eso la ciudad no se lo puede permitir y yo tengo una teoría aquí es la teoría de la manta corta estamos en la cama de matrimonio con la manta y si la manta está corta como yo tire para mí te destapo a ti pero que si me tiro hacia la cabeza me destapo los pies pues esto es exactamente lo mismo los trabajadores ejecutando su derecho a la huelga han estado haciendo daño a la ciudad la empresa bueno parece ser que no lo digo siempre parece ser porque no son datos que han salido ellos decían que sí que el año pasado habían dejado sus beneficios este año parece que una auditoría decía que no estaba claro una situación que bueno pero que desconocemos pero que parece que la empresa tampoco ha puesto de su parte al final lo que no nos damos cuenta es que si cada uno tira para su rincón ayuntamiento empresarios y trabajadores le dejamos la manta corta a la ciudad y ese es el problema que hemos tenido que es que hemos tirado para cada uno sin darnos cuenta que hacíamos un mal mayor y el mal mayor que anchas castillas en el momento que veo basura tirada yo ya no me preocupo de meterla dentro puede estar el cubo semi lleno pero como llevo una bolsa afuera la dejo fuera eso es el malagueño y ya es que me voy mucho antes es que es un problema de educación es que en Londres no se te ocurre tirar un papel al suelo porque no lo hay en Málaga yo he visto gente ahora afortunadamente menos que abre la puerta de su vehículo que coge el cenicero del coche lo vacía en la carretera en el semáforo lo coloca y sigue andando eso es una barbaridad y eso lo hacemos en Málaga y eso es un problema mayor pero ya que la educación no la estamos arreglando me parece que poco a poco a marcha lenta si es cierto que el comité ha tenido dos años tres años para plantearle sus problemas a la empresa porque es cierto que la empresa mientras menos se sienta negociar gana es el comité el que tiene que estar es su trabajo tengo que estar aquí pinchando nos dejemos para el último día estamos perjudicando la ciudad pero bueno en Semana Santa hubo otro conato también de huelga que al final no se hizo y cuidado que voy a hacer otra como Coco yo creo que creando amigos es que las negociaciones anteriores han sido el error probablemente si hubiéramos tenido una como esta vez que se han puesto las partes una en contra de otra y no de acuerdo en absolutamente todo en todas las negociaciones anteriores durante 20 años de empresas de limpieza probablemente hoy no tendríamos este problema de todas formas ha habido esto de la huelga de limpieza no es nuevo yo recuerdo yo recuerdo histórico yo recuerdo hace aproximadamente 12 años 12 años creo que ahora 11 o 12 años la quema de contenedores en la zona de Garretaregadí que fue vaya que ya fue una huelga una huelga huelga y bueno yo no creo que sea un tema recurrente del comité de empresas yo tengo mucha desconfianza del empresario y de esta empresa de la limasa 3 tengo muchísima más los empresarios siempre no 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 creen desconfianza no me estoy refiriendo de autónomos yo no me estoy refiriendo aquí del señor que abre a las 8 y media de la mañana una ferretería y la cierra a las 10 de la noche o a las 9 y media no de ese no estoy hablando yo yo estoy hablando de grandes empresas como son las 3 o medianas tirando a grandes empresas como son los socios de limasa 3 la parte privada yo desconfío de ellos porque estoy viendo que bueno Zapatero hizo una reforma laboral que iba a quitar el paro y el paro no se quita Rajoy viene y hace una gran reforma laboral pero sería justo desconfiar de todos a priori no solamente a la empresa también del comité no 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 pero yo a los trabajadores desconfío poco porque normalmente son digo que podemos analizar las cuestiones hay de todo claro que hay de todo por Dios hemos hablado y yo quiero también dejarlo claro para nuestros telespectadores quiero comentar la parte privada la parte privada consiste en el 100% de la empresa un 49% lo tiene el ayuntamiento de Málaga y un 51% se dividen entre Urbaser Construcciones y Contratas Sando y Unicaja también es una empresa con una vinculación malagueña importante importante por todo el recorrido que ha habido en la ciudad y de los años y años y años que está en empresa que está en empresa porque en definitiva Unicaja es una empresa y Sando es una empresa y tal y durante años ahí a la empresa bueno pues tampoco se le ha visto un sí ni un no más bien muchos no y hay una cosa que yo me refiero siempre a la tertulia el malagueño no está contento como está Málaga quizás tiene que empezar por el malagueño que ensucie menos por supuesto pero que también no está contento de ninguna forma porque la empresa al final es la cuenta de resultados y ahora tiene la empresa algo importante espérate que hay un matiz que ahora empieza el ayuntamiento lo que es parte de la empresa como es el ayuntamiento y el alcalde tendrá que negociar ese 1% de beneficio que al final del año son 600.000 euros que se lo tiene lo que hay en negocio para que la empresa pues también lo deje de percibir ese 1% pero poco lo gordo no es el 1% que eso es otro asunto lo gordo no es el 1% lo gordo es que también hay ahí una cantidad que ahora no recuerdo pero la dio a conocer el comité de empresa con documentación facilitada por la empresa que es el asesoramiento técnico jurídico que es el mantenimiento también de la flota de es un porcentaje me parece el canon sí sí pero bueno pero que es mucho más que el porcentaje de canon y luego es la no contratación de operarios eventuales para limpiar decía Ceri con mucha razón Málaga no está limpia ¿será que los trabajadores no limpian bien o que ensuciamos mucho? no ¿será que no hay suficientes trabajadores para limpiar? no yo no creo que sea eso hombre cuando tú una empresa 1300 trabajadores no no perdona cuando una empresa deja en los dos últimos años de contratar eventualmente no sé si son 500 operarios a mí me parece que o sobraban antes eso no no perdonen pero yo no creo yo no creo yo no creo yo no creo pero esos cálculos podemos hacerlo no hombre Enrique por favor una empresa privada también hay una hay una cosa muy clara y esto ¿cómo vas a dejar que sobren trabajadores? pero Ramón Carlos Ramón Carlos que también que es la ciudad aproximadamente Málaga tiene 500.000 habitantes 700.000 habitantes o sea lo que es el centro de Málaga lo que es Málaga 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 y que somos la ciudad de España que más caro según el número de habitantes que más caro pagamos la limpieza pero eso no es imputable a los trabajadores eso es imputable al ayuntamiento que lo ha negociado bueno de acuerdo no 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 en esto totalmente la razón pero oye que lo pagamos lo más caro y no recibimos ese servicio en óptimas condiciones porque el malagueño no está contento de cómo está la ciudad bueno yo quiero decir una cosa estas empresas privadas tienen una trayectoria anterior ellos además de Limasa ellos tienen otros negocios tienen otra no no Limasa en Málaga pero Urbacer está en casi todas las cuatro empresas que participan pero Limasa en este caso es exclusivo para Málaga no no hablo de eso hablo de la parte privada son cuatro empresas que a su vez tienen otras líneas tienen otros nichos de trabajo tienen otros casualmente en esos sitios no tienen ellos problemas con sus trabajadores solo se crea el problema en Limasa hombre yo creo que tienen otros problemas porque Sando tenía verdaderos problemas hasta hace muy poco pero hasta este nivel y Unicaja no tiene problemas desde el punto de vista de la cuenta de resultados pero ahora con el tema del banco me parece que hay un era encima de la mesa de 1200 trabajadores pero no se forma no creo que eso sea baladí no lo que quiero decir es que casualmente en esos territorios ellos no tienen problemas o al menos no lo sabemos o públicamente no lo dicen solo se sabe Limasa porque Limasa el trabajador de Limasa Limasa tiene mucha fuerza si hay problemas con el ERE de Unicaja si hay problemas hay problemas pero no se sabe claro porque es más para el ciudadano es peor es peor que esté la calle sucia que 1200 familias tengan problemas a partir de mañana porque no las vemos pero el ERE que pone Unicaja encima de la mesa eso es un gran problema para 1200 familias como mínimo para 2500 personas un solo despido es un gran problema y los problemas que tienen las constructoras no tengo datos y por eso pero si por lo leído en prensa claro no yo tampoco por eso pregunto por lo leído en prensa socios de la parte privada han tenido verdaderos problemas y han puesto un ERTE encima de la mesa o sea lo que pasa que es mucho más mucho más agresivo para una ciudadanía que como la de Málaga es bastante indolente en los últimos años ver el salón de la casa como es el centro con bolsas de basura que rebosan por encima de los contenedores como tú bien decías las cajas de cartones debido a la insolidaridad entre comillas de los hosteleros que hasta cierto punto el hostelero puede decir yo pago mis impuestos en mi negocio y por lo tanto me las recojo tienen la obligación de plegar los cartones ya 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 pero voy a llevarlo a los ruíces lo que quiero decir que sí que el problema sí sí pero lo que pasa es que ese problema es mucho más chocante y menos querido por la ciudad como dice Esther es un arma añadida el hecho de que sea un servicio público a la ciudad si me paro se ensucia la ciudad es un arma añadida si se para una empresa privada los trabajadores hoy en día todos tenemos problemas los trabajadores no quiero que se convoque una huelga todos los días pero que trabajadores me gustaría que no se convocara nunca los trabajadores absolutamente todos han perdido todos sus requisitos lo han perdido todo lo que tenían en la empresa las grandes empresas eso lo han ido perdiendo yo fui el otro día a una gran superficie a comprar bueno pues los regalos de navidad y me pasó lo del tema de la alarma 20 veces claro ya llega un momento y digo dice es que a la tercera vez que me suena la alarma puede ser motivo de despido esto es así es que cada vez la cosa se está poniendo peor hoy tú hace unos años entraba en una gran superficie y no te miraba nadie porque como estábamos en época de bonanza pues le daba igual que comprara que no comprara ahora no inmediatamente que tú entras te están preguntando hola buenas tardes quiere usted algo le puedo ayudar en alguna cuestión esto ha cambiado o sea todo esto ahora estamos en época de bonanza para otro tipo ahora nos tenemos que aplicar también te digo una cosa conocemos que bueno lo que le ha pasado aquí se habla mucho del funcionario del estatutario y tal bueno pues ahí tenemos funcionarios funcionarios del servicio de salud médicos ATS enfermeras auxiliares etcétera y tal bueno que este año la paga extraordinaria de este año le han quitado todo el complemento autonómico y bueno se ha visto bastante y la productividad este verano y la productividad y la productividad este verano y después también ocurre eso empresas que son decir que son estatales y las privadas para qué vamos a hablar porque aquí todos podemos conocer lo que ha hecho este o te vas a la calle así así de tan claro entonces claro ¿cuántos ejemplos quieres que te digan dos minutos? hombre ejemplo hay un montón Ramón Carlos pero no es así la generalidad habrá empresarios y después que mucho mucho ERTE mucho rebajar rebajarte sueldos porque eso lo hemos vivido un sueldo un 15% hay una situación hay una situación que tenemos que entender si yo como he trabajado en una empresa privada en la que fuera de peor calidad podemos nombrarla como queráis tenía unas condiciones que eran justitas eran muy justitas en el momento que me han tocado me he venido mucho menos pero si soy un trabajador en este caso estamos hablando de Limasa permitidme que lo siga haciendo un trabajador de Limasa donde he conseguido cosas como por ejemplo de claro tiene que agarrarse de 5 semanas de vacaciones por ejemplo me contaba el otro día un trabajador es que solamente voy a tener 15 días en verano y 21 días en invierno y hice la cuenta y dije bueno pues son 5 semanas ya es una semana más que el resto de los mortales si, también tiene un policía tiene más bien pero la policía incluso no podríamos tocarla porque no tiene derecho a la huelga nadie la toca porque la vemos necesaria claro no tiene ni siquiera derecho a la huelga pero que yo no voy a comparar con nadie la local sí tiene derecho a la huelga la local sí pero la fuerza y cuerpo de seguridad del estado no tiene ni derecho a la huelga pero lo que vengo a decir es que si al final mis condiciones son mayores si me vengo un poco a menos sigo estando más o menos bien entre otras porque muchos precios pero vamos a ver pero por qué te voy a decir una cosa ¿por qué se tiene que venir a menos siempre el trabajador? siempre no no digo siempre digo que en esta ¿por qué no? ¿por qué no se viene la empresa? que las 35 empresas de Libes tienen beneficio pero la empresa también tendrá pérdida pero no se viene en Ester no se viene pero la empresa también tendrá pérdida de Libes no podemos hablar podemos hablar de esta empresa esta empresa hay que pedirle que reduzca sus beneficios sí o sí no hay otra cosa claro empresa reduzco esto los beneficios porque es que me estás costando el dinero a mí es que estamos hablando de un tema que parece que encima la mesa está en mis impuestos encima la mesa con una auditoría creíble con una auditoría creíble baje usted hay empresas que presentan una auditoría que es solvente el día 1 de enero y el día 12 de febrero resulta que no era así habrá que perseguirla pero claro habrá que perseguirla pero en este caso a la empresa hay que pedirle que baje y a los trabajadores también hay que hacer un esfuerzo entonces la cosa hay una cosa muy clara la empresa como hemos hablado esto son cuatro empresas y el ayuntamiento de Mara el ayuntamiento con el 49 pero es que el ayuntamiento somos nosotros es que el ayuntamiento es lo que pagamos que dice es que la basura no se paga no mire usted hombre hombre claro y se paga además de que haya 92 millones de euros que si no estuvieran ahí estarían en otra cosa comenzar a gozar que gastaría 60 tendríamos 32 millones 30 millones más para otras cosas es una realidad hay que bajarle de dónde pues de la empresa incluso del cuidado de los materiales y de las herramientas incluso de la propia gestión del canon habrá que reducirle bueno ya se reduce si hay un porcentaje se reduce de los beneficios de todos sitios habrá que reducir incluso un camión menos incluso una manguera menos todas esas cosas con luz y taquígrafos lo que no puede salir el alcalde o el concejal de turno con un convenio de limasa en la mano y no poner encima de la mesa la auditoría por una empresa solvente que las hay y que sea creíble porque es que estoy harto de ver situaciones que dicen bueno la caja tal está fenomenal y luego resulta que meten en la cárcel bueno en la cárcel no meten a nadie desgraciadamente a esta gente no lo meten en la cárcel esta gente encima se van con unas jubilaciones de 100 millones de millones de euros tenemos tal empachamiento pero cómo vamos a pedir no 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 deja que termine cada día hacer una noticia nueva de un fraude nuevo de cualquier pero deja que termine no me pidan que crea ni en Unicaja ni en Sando las cuatro que crea en ellas y no crea a los trabajadores o sea mientras la empresa de manera de manera entendible por todos diga esto es lo que yo gano esto es lo que he dejado de contratar esto es lo que gana porque lo que ganan los trabajadores lo sabemos aumentado por un altavoz que bien se encarga el concejal de turno de decir que vale son privilegiados privilegiados no son trabajadores que han conveniado que han realizado convenios con la empresa que la empresa en su momento lo que bien que en época de crisis hay que bajar si hay que bajar pero no todo de la parte social ahora le viene un marrón muy importante al alcalde ahora le viene un marrón importante al alcalde negociando con los privados y deseo enormemente que no se convoquen más huelgas porque será síntoma de que tanto trabajadores como empresas como ciudadanos que no podemos declararnos en huelga cuando no funcionan bien las administraciones solamente no podemos declarar en huelga una vez cada cuatro años y no nos interesa y no nos interesa y no nos interesa por lo tanto que no haya más convocatoria eso será un síntoma de que todo va bien eso que hemos vencido claro a ver ahora como lo lidia el alcalde que lo tiene muy duro muy difícil y yo creo que tienes una respuesta también a la ciudadanía ese y también a los trabajadores de Limasa ya han conseguido una serie de prebendas y una serie de convenios un punto en el convenio fabuloso y desde luego lo tienen que defender con un independiente como yo lo defendería como lo defenderíamos todos si es que es así y ahora el alcalde también le tiene que decir a la empresa privada oiga ahora vamos a ver vamos a poner vamos a negociar también nosotros y si no pues mire usted ahí está el rescate sería un buen momento para recuperar ese 2% que fuera el ayuntamiento la parte mayoritaria y si no ahí está el rescate ese sí el rescate y si no está el rescate no hay que esperar el 2017 para que ya la empresa Limasa 3 pues ya se renueve etcétera y tal pero vamos quedan todavía muchos años y muchos sustos que nos pueden dar todavía porque ahora se dice bueno hasta 2015 y en 2015 que habrá claro habrá otra navidad habrá otra semana santa habrá otra feria habrá otro algo que tengamos que estar preocupados ahí bueno ahí hay otras empresas públicas y hay empresas mixtas también que tiene el ayuntamiento que van como la seda o bien van muy bien van bien hay empresas mixtas y públicas que van que van bien y que van funcionando ellos desde luego en cuanto empezaron a oír que se iba a contratar una empresa para recoger los residuos cambiaron la actitud algo le debería de mover o sea si tú defiendes pero si tú defiendes una postura y estás completamente seguro de lo que tú y tú tienes detrás un gran respaldo tú no te mueves pero es lo que me decías antes había también problemas con algunos trabajadores los trabajadores están divididos claro y por qué porque hemos hablado mucho y hemos hablado mucho de la parte privada pero los trabajadores ¿por qué están divididos? ¿por qué? pregunto yo ¿por qué están divididos? si ellos deberían estar de acuerdo con su comité que le están defendiendo sus honorarios están defendiendo su futuro ellos ¿por qué? a mí todo esto me crea mucha duda ¿por qué hay esta? porque unos quieren ir a la huelga y otros no ¿y por qué no quieren ir a la huelga? porque primero porque pueden temer incluso algunos porque piensen que la ciudad está por encima sería lógico también o porque pensaban que la huelga estamos ahora mismo en un momento que Málaga no puede arriesgar ni un solo segundo de absolutamente nada para perder la comba y vamos a hablarlo todo es que un comité de empresas con seis sindicatos un comité de empresas con seis sindicatos donde el sindicato mayoritario que es UGT está en muy precaria situación a todos los niveles a nivel andaluz imagínate y a nivel nacional también bueno a nivel nacional no parece que le pueda salpicar el problema de la UGT andaluza la UGT andaluza si tiene un verdadero problema hay una gran desconfianza y poner encima de la mesa una aclaración contundentísima si no va a haber una sería una crisis institucional y muy importante hay mucha desconfianza y mucha desafectación hacia los poderes públicos eso es así hacia los sindicatos hacia los políticos porque el que está levantando el país es el ciudadano el que se levanta todos los días a las ocho de la mañana y que paga sus impuestos es el que está levantando porque los poderes públicos pero en Mala hay una cosita en la que creemos ahora mismo porque no lo hemos inventado así y creemos ahora mismo que es en el turismo seguimos creyendo nos parece que es casi la gran oportunidad para salir y en el centro hemos visto que es verdad que demasiada hostelería tal vez es verdad que incluso demasiado ruido pero es cierto que hay un núcleo económico importante en el centro que está creciendo y le da un impulso a la ciudad más que incluso la costa tal vez a mí lo del ruido no me molesta mucho en las horas de dormir en las horas de dormir pero quiero decir que es verdad que tiene sus peros ese rollito que tiene sus peros pero es cierto no me hables no me hablas a mí de la hora de dormir yo también soy vecino del centro ella todavía es más centro que yo claro tiene sus problemillas pero bueno la verdad pero fíjate lo hemos apartado lo hemos apartado esos problemillas y hemos dicho esto hace falta resurgir económicamente si ahora viene la limpieza y te distorsiona ese crecimiento y en Navidad eso te duele por tres días sí sí hombre no tres días ha sido puede haber sido treinta han dicho hombre en Madrid en Madrid la ciudadanía ha estado absolutamente detrás de los trabajadores de la limpieza de Madrid toda Madrid estaba detrás de ellos detrás de ellos apoyando pero que podría haber sido treinta días en este caso no en este caso de Roque Málaga treinta días le pega fuego este al ayuntamiento y eso hubiera puesto en peligro muchas cosas era lo que le planteaba Madrid era desde luego impresentable pero vamos en ese aspecto yo creo que aquí se ha puesto muy claro se ha dicho todo y en ese aspecto el comité de empresa yo lo único que en este sentido en la actuación del comité de empresa ¿por qué no permitieron votar el primer día a los trabajadores? estoy dando la vuelta yo a eso ¿por qué lo porque temían que saliera que no? porque temían que no sé hay otra cosa Coco es que el alcalde no recuerdo qué día fue si fue el domingo puso sobre la mesa que retiraba de madrugada porque yo lo seguí por Twitter y dijo que retiraba el ERTE todo lo que al final se ha firmado y dijeron que no pero por Twitter no es el medio que un alcalde de Málaga por Twitter diga lo que pone o lo que retira el alcalde estamos en la era de la comunicación el alcalde no lo hace no podemos privar de muchas cosas el alcalde ante una huelga de madrugada convoca a los medios aunque sea de madrugada y no hay medio malagueño que no esté allí en una rueda de prensa en condiciones dar por Twitter que yo no lo hace anterior a la huelga la negociación el Twitter si lo hace por el Twitter quien lo haga el responsable es el alcalde me imagino pero en fin que no son formas creo yo si me preocupa una cosa que ha dicho los trabajadores no los dejaron votar a mi eso si me preocupa me preocupa porque o había un procedimiento que se estableció cuando se convocó la huelga que el comité se armara en el sentido de bueno la votación será para desconvocar la huelga y entonces ya no va a haber más votaciones que ese procedimiento se estableciera porque si no es así me preocupa muchísimo que trabajadores que quieran ir a votar en un problema tan grave como es una huelga y no se les deje votar yo me imagino que será porque se establecería un procedimiento si no la cosa la cosa es peligrosa aún así yo creo esas cosas si tienes intención si estableces un procedimiento no si pero que de alguna forma en un carácter en una reunión de carácter asamblea en un caso aquí ha ido día a día a veces que era por la mañana y por la tarde ha habido horas en un caso como la convocatoria de huelga cualquier momento es bueno para saber la opinión de todos los trabajadores en este caso lo único que de luego incluso para rebatir a ese porcentaje que seguimos en huelga a un porcentaje un 10% de trabajadores que quieren hablar vamos a oírlo y a partir de ahí el siguiente 90% sigue decidiendo que se sigue ahora ahora le queda como he dicho antes la pelota está la pelota del tejado de los privados a ver también como están también la ciudadanía también se lo tenemos que reclamar y si alugar el rescate de la empresa y volver a negociar pues bueno o hacerlo municipal pues bueno ahí están ahí están todas esas nos van a llamar los rescatadores porque tú llevas ya años diciendo eso yo recuerdo las tertulias si 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 de radio que también queríamos rescatar yo creo que el servicio no se el privado es el privado es muy extraño es muy extraño ahora vamos a escuchar algo que hoy esta mañana bueno no en el mensaje esta mañana el alcalde hablaba de la negociación con los privados del 1% que yo les decía en la inauguración del MIMA pero el otro día en el mensaje que daba el alcalde hablaba también de la de la iniciativa privada vamos a ver el mensaje completo donde también nos haces campeones de felicidad uff como nos lo pone don Francisco buenas noches permitidme que a través de la pantalla del televisor entre en vuestras casas para desearos lo mejor en esta noche la máxima felicidad una noche tan especial una noche en que la familia se reúne en torno al hogar en torno a esa fecha mágica del 24 de diciembre es natural y lógico que os desee lo mejor de corazón también os deseo lo mejor para todas las navidades para mañana 25 para este conjunto de días en que hay más vivencia más contacto entre las familias entre los amigos y para que el año nuevo sea un año especialmente bueno mejor que el 13 un año en el que las cosas vayan mejorando en el conjunto de Europa de España de Andalucía de Málaga y los sueños y los sueños de todos sean en realidad y vayamos superando los problemas que agobian a muchas familias malagueñas en el momento en que estas palabras están siendo grabadas las palabras y estas imágenes que es la mañana del 23 la huelga de recogida de residuos está aún viva en la ciudad yo espero que cuando se emita la huelga esté superada o tenga poco recorrido le quede poco por el bien de la ciudad por el bien de las navidades en Málaga por el bien de la economía de Málaga y por el bien de los propios trabajadores de Limasa lo deseo de corazón es un año el 13 el año que está terminando en el que nuestra ciudad ha sido reconocida con muchos premios valorando el esfuerzo que se viene haciendo por todos en muchos aspectos estratégicos de la ciudad la ciudad suena con fuerza y ha sido reconocida como una ciudad tecnológica en muchos planos en muchos reconocimientos en premios europeos nacionales también como una ciudad potente en cultura ha habido recientes noticias en relación a proyectos que se van a ir materializando es una ciudad también que en materia turística tiene unas estadísticas muy buenas que cada año va superando las anteriores la que más ha crecido en turismo en el año 13 comparada con las demás ciudades españolas es una ciudad que también en sostenibilidad ambiental en accesibilidad en política de participación en apoyo a la infancia en igualdad ha tenido muchos reconocimientos a lo largo del año 13 y nos alegramos por eso nos sirve de estímulo para todos pero permitidme que subraye al hilo de las navidades y de los deseos para el nuevo año que lo que más me agradaría es que Málaga fuera reconocida como la ciudad más feliz más feliz de España más feliz de Europa y más feliz del mundo una ciudad que sumara efectivamente la felicidad de todas las familias de todos los malagueños y malagueñas y de todos los que vienen a visitarla que vienen a pasarlo bien y a ser felices en ella y su resultante final fuera campeona en felicidad y para eso queridos amigos lo que tenemos que conseguir es que cada vez existan menos problemas vayamos superando los problemas las situaciones difíciles y por eso quiero en estas palabras mías recordar a quienes están agobiados con problemas con problemas económicos con problemas de salud también con problemas a lo mejor de convivencia hagamos un esfuerzo todos sé que los problemas económicos no son fáciles de resolver son problemas que suponen conseguir entre todos una inversión mayor una política más expansiva en el plano europeo una política también de más capacidad de inversión desde el plano nacional también desde el plano autonómico y desde el plano local y eso no es fácil cuando hay que equilibrar presupuestos y no gastar más de lo que se ingresa porque las cuentas no salen y luego no te prestan dinero si no eres capaz de tener unas cuentas solventes evidentemente pero sobre todo lo que quiero poner el acento es en la necesidad de que sumemos esfuerzos entre la acción pública y la privada y creemos las condiciones para que la iniciativa privada en Málaga la propia de Málaga y la que venga de fuera encuentre un espacio maravilloso para poder prosperar con facilidad que las iniciativas de innovación de emprendimiento prosperen y creen puestos de trabajo que seamos capaces en educación de hacer el esfuerzo que este país necesita para ser competitivos para competir en Europa y en el mundo para ser una sociedad segura en sus valores con confianza en sus instituciones con capacidad de decir España es modelo para Europa y para el mundo pues Málaga que sea modelo para España y por tanto también para Europa y para el mundo esos son mis deseos queridos amigos de máxima ambición en ese sentido y sobre todo mi deseo de que vosotros cada uno de vosotros vuestros problemas se resuelvan y vuestra felicidad sea la máxima ahora en este día y en los próximos feliz Navidad feliz año yo no sabía si estaba en Málaga o estaba en los mundos de Yupi o estaba no sabía dónde estaba pero claro como bien me ha dicho aquí un buen amigo háblale de felicidad y campeona de felicidad a un treinta y tantos por ciento de paro a ver si van a estar felices en no poder estar o si no habla de felicidad a la cola que tenía el día veinticuatro los ángeles malagueños de la noche para repartir medio pollo y unas cuantas patatas fritas la verdad es que no sé estamos en otra sintonía claro evidentemente lo cierto es que la realidad la conocemos hay que tendremos que infundarnos esperanza no hay otra opción aquí o nos levantamos nosotros no va a venir nadie a levantarte entonces los comentarios que nos hagamos tendrán que ser positivos no hay otra opción sí pero el problema es lo que dice el problema es que hay hombres y mujeres que tienen 50 años que han perdido su empleo que no van a volver a trabajar y aunque le hables de esperanza lo que están viendo en los últimos cinco años en cinco o seis años están viendo que no se cuenta con ellos para nada y yo un estado y digo un estado no un gobierno o sea sé lo que estoy diciendo no me he equivocado un estado que margina de esa forma que no atiende esas situaciones para mí no merece la pena ese estado porque el estado español es un estado social y democrático de derechos y la palabra social y democrático no lo puso el legislador porque estaba se ha perfumado un porro porque la parte social es lo que determina es lo que determina y un estado que no atiende esas situaciones lo diga el alcalde lo diga el rey o lo diga el presidente del gobierno de cualquier partido político a mí no me merece ningún respeto y eso no me quiero ir esta noche con este mensaje hablamos de no también recordar que el turismo bueno pues estamos ahí estamos definiéndonos el turismo cosa que todavía no se traduce o casi no se traduce o se traduce poco para el ciudadano malagueño que está en el paro efectivamente el tema y después la iniciativa privada yo no sé si es que los privados son todos impresivos es que nos tocan los más listos listos entre comillas pero vamos la iniciativa privada la empresa privada pues bueno pues quizás tenga que que hacer más cosas y subvenciones efectivamente el otro día el otro día el otro día se dio bueno el otro día se da todos los años un dato sobre el fraude fiscal en España el fraude fiscal el año pasado fue de unos 90.000 millones de euros que es la deuda soberana de Portugal la que por la que se regala Portugal y yo le pregunté a un grupo de empresarios a cuando a cuánto asciende el porcentaje que Málaga que es la sexta ciudad de España tiene en ese fraude porque ese ni tú ni tú ni perdona ni Esther que somos trabajadores que tenemos nuestra nómina los que tengamos trabajo pues no podemos defraudar o no nos defraudamos no no pero además es que el gran porcentaje son de grandes empresas me da igual que sean pequeñas grandes o pequeñas porque el número es grande empresas grandes números grandes pero hay una cosa cuando decimos la iniciativa privada donde está la iniciativa privada el empresario es que el empresario no es más que una persona que puede tener una idea que la pone en marcha y que tiene que luchar primero contra el mercado en el mercado que haya elegido después contra las administraciones no con las administraciones que sería lo lógico sino contra las administraciones ¿vale? y después contra el propio cliente eso y es cualquier ciudadano que estamos hablando que parece que es una estirpe especial que nace en una isla y llega a España no es así el empresario de aquí Enrique la está tratando como si fuera una estirpe porque igual es el trabajador que se levanta es lo que te digo no, no que se levanta que va a trabajar mucho más y tiene una gran espada de amocles encima de la cabeza naturalmente naturalmente pero que cuando están diciendo que como no hagas lo que te digo tienes la puerta aquella claro, claro pero que lo que vengo a decir que la iniciativa privada no es un ente desconocido es una persona que tiene una que emprende algo que tiene una iniciativa y emprende algo que puede ser el mismo que hoy es trabajador y mañana el otro día oía en radio alguien que decía pero es que la administración tampoco promociona esto porque tú quieres crear una empresa y no te encuentras más que problema hay países en los que tú haces una empresa en 48 horas aquí no aquí pero ese no es el problema real porque si tardas tienes una buena idea a ti no te importa tardar un mes en poner una empresa sí, pero es que ahí empieza ya pero es que ahí ya pero es que ahí empieza ya con el problema sí, sí, ahí empieza con problemillas y ya tienes que ya tienes que empezar a invertir dinero ya tienes que pagar un asesor porque tú ya no lo entiendes si tú vas a contratar a una persona porque eso yo conozco gente que le ha pasado quiere contratar a gente y hay 10.000 contratos y bueno ¿y qué contrato le hago? igual porque claro el primer día ya te tienes que poner tú de autónomo con lo cual ya te están buscando dinero ya tienes que buscar un asesor yo he estado de autónomo el autónomo ¿qué es? el autónomo no es nada porque no te da no te da absolutamente nada yo he estado 10 años de autónomo ¿y qué te da el autónomo? absolutamente nada si tú te dabas de baja de tu trabajo ¿por qué? porque no podías tenías que tener a una persona si querías tener el negocio abierto al día siguiente tenías que dar de alta a una persona pero es muy fácil Esther es muy fácil si queremos proteger si queremos impulsar si queremos que haya empresarios empresarios como dice Enrique que es un trabajador más vamos a apoyarlos de verdad vamos a apoyarlos de verdad y apoyarlos de verdad significa que yo le facilito el procedimiento para crear la empresa pero no solamente eso es que yo yo no soy imbécil como parece que son no soy imbécil y entonces mire usted usted la seguridad social de este trabajador la va a pagar el Estado no le voy a dar subvenciones la va a pagar el Estado y usted va a estar 6 meses sin pagar seguridad social pero el trabajador la va a tener la seguridad social porque se la voy a pagar yo le voy a facilitar el IBI lo va a pagar usted en 10 plazos en fin el bueno el IBI el impuesto del IRP en fin lo va a pagar usted de una forma que en sus comienzos sea asequible a sus ingresos que son siempre claro ahora aquí no aquí no aquí se legisla contra la ciudadanía no para la ciudadanía perdóneme que de un par de cosillas y no es noticia del 28 de diciembre mañana se inaugura la judería la conexión entre calle Granada y calle Alcazavilla ha quedado muy bonito yo no sé aquello ha quedado precioso aquí el Pimpi está encantado de la vida el Pimpi 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 mañana se inaugura la plaza del Pimpi y digo ¿cómo? aquello se llamaba la plaza de las nieves aquello se llama calle Cegri aquello se llama la plaza de la Guedria aquello hubo una también una iniciativa por parte de unos malagueños entre los que yo me encontraba que había que se le solicitó al Oscar de la posibilidad de poner en una de la calle o en la plaza de Eugenio Chicano también que ha hecho mucho y además ha hecho mucho y todo aquel que va a pedirle algo siempre está siempre está generoso con Málaga bueno casi 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 que terminamos bueno también que tenemos que cambiar este año el 28 de diciembre nos tenemos que ir al auditorio de Pavelos Verdial yo que no pega nada un auditorio en el auditorio de la feria ahí va a ver los verdiales bueno ahí van veintitantos no se sabe ahora es una noticia de la noticia de la noche sí 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 no pero es que eso ya se viene se viene ya abarruntando y ya será a partir de las 11 de la mañana y en el auditorio pues nada allí todo el mundo sentadito es que esto era como era está el lomo y la copita está el lomo y además se impulsa el negocio del taxi como la venta el túnel claro nos marchamos estaremos aquí el jueves que viene el jueves que viene que será día 2 de enero de 2014 así que hasta el año que viene oye que paséis feliz noche igualmente y ustedes también que tengan una feliz entrada de este año 2014 que por lo menos no termina en 13 lesи deberán un saludo ¡Gracias!